Vamos hermanos al culto El diablo mete pereza para no ir a la iglesia Por eso hay que congregarse seguido todos los días Vamos hermanos al culto, vamos a alabar a Dios El diablo mete pereza para no ir a la iglesia El diablo mete pereza para no ir a la iglesia Por eso hay que congregarse seguido todos los días Ya llegó la hora de cantar Ya llegó la hora de adorar Vamos todos juntos, alabemos al rey Ya llegó la hora de cantar Ya llegó la hora de adorar Vamos todos juntos, alabemos al rey Vamos todos juntos, alabemos al rey Y si le alabas, te gozas 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 Y si le alabas Deja la pereza Y vamos a cantar Olvídate de todo Y vamos a adorar Deja los problemas Y vamos a cantar Olvídate de todo Y vamos a adorar Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y desde Unción Estudios Para todo el mundo Se da Para la gloria de Dios